Música Maraya Morena, porque, porque, porque no me amas Morena Maraya Morena, sabiendo que, sabiendo que por ti muero Maraya Morena, sabiendo que, sabiendo que por ti muero Maraya Morena, que mi corazón, que mi corazón se cansa Maraya Morena, pedido al tuyo, pedido al tuyo Maraya Morena, porque, porque, porque no me amas Morena Y es tan simple decirle, Morena no te he querido No, cada doy pelanza, Maraya bien lo ha sabido Maraya Morena, que si no puede Quiero, si este que voy de al lado, Maraya también te voy de al lado No me niegues el amor Oléame tu corazón Palabala, Palabala, Palabala Ahí están nuestros candidatos A Reyes de la Patria Jaime Dabañino Matías Falcone Matías Falcone Matías Falcone ¿Ensañaron mucho? ¿Salió así nomás? Natural ¿Ensayamos? No, lo digo es falsando No, ensayamos ¿Cómo estuvo la inscripción hoy día de candidatura? Estuvo maravilloso Queremos dar las gracias por que nos recibieron demasiado bien Estaban muy contentos de iniciar esta tremenda experiencia Mire, de hecho ahí estamos viendo algunas imágenes de apoyo Matías Falcone ¿Cómo estuvo la inscripción de candidatura hoy día, Matías? Hola, tío Alvarito Fue una mañana muy interactiva De harto con el equipo completo Con Chantal Galloso Con Juanfra Matamala Y el equipo de producción Nos acompañaron en esta hermosa candidatura Donde vamos junto al equipo de Rojo y TVN Qué bonito Además de destacar Ahí acaban de presentar a Camila Ahora lo van a presentar a ustedes Siempre distinguiéndose nuestros candidatos Con el talento Con su oficio Con su arte Ahí está El baile Matías Falcone Flamante candidata Ahí se ve bonito A ver Camila Le pregunto de nuevo Ojo a FestivalDeLaPatria.cl ¿Por qué esta candidatura? La suya y la de Matías Debieran ganar este Festival de la Patria Porque amamos nuestro país Con todo nuestro corazón Creemos mucho en nuestro talento Y que tenemos mucho por entregarle a uno Matías Falcón En verdad yo creo que como equipo Somos los más jóvenes en esta candidatura Y queremos entregarle un poquito De lo que hacemos día a día Llenarle a la gente El corazón de nuestro hermoso país Que es Chile Y yo feliz también de ser chileno Y me gusta tanto el folclor Qué mejor Qué mejor de hacerlo Con todo este equipo Que se llama Rojo De hecho querido Matías Camila Candidatos a Festival de Rey ¿Hay una bahía dijo? Sí A ver Miren no me quería atrever Pero en verdad Hay que atreverse Ya A ver Voy a brindar por Matías Del mar a la cordillera Porque junto a Camila Nadie le hace cullera Y todo el equipo la voy a ir